Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada si ella me quiere seguir Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar Mi marido anda contando que a traición me va a matar La suerte a los dos nos toca piensar solo en mi querer Tu marido ya no sopla tú vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer El vato con que vivías a mi no me puede ver Después que no te vestían ni te daban de comer A mi no me espante el sueño ni me quieran espantar No te consoló tu dueño yo te vengo a consolar Ay no vemos mis amigos no se les vaya a olvidar Con las mujeres casadas no se puede vacilar Deja, primo ¡Mámonos, amichonas! ¡Yeah! ¡Uno, dos, tres! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una boquilla Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la diga y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la Chona, para la que la diga Y la Chona se mueve, haré lo que le toque Y baila de todo, nunca tiene su trate Ritmo y sabor Dos doganos, vete Y échale, primo Tenga, primo Tenga, primo Yo soy masajón, Hermis Urdo Eso, hijo Esta es la Chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la siendo de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la diga Y la Chona se mueve, haré lo que le toque Y baila de todo, nunca tiene su trate Y arriba yo, mi papá Y la Chona Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Con esto nos vamos hasta el estado de Nayarit Ahí le va primo Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entre Vivo de tres animales Que quiero toda mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Con esta nos vamos Hasta el estado de Nayarit Ahí le va primo Traigo cerquita la muerte Pero no me sé racar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo el mañana Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entre A ti soy el gran Agricultor del milenio Rengando un viejito A las puertas De un palente Un gallo giro llevaba Y se lo mostro a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí da por aguas calientes Un terbi se celebra más Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo reco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorado Le echaron a un colorado Su clasera Y al idiomper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Al giro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la mechuga portado Pero partaba en el ruedo Había muerto el colorado El riesgo del caño giro Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Oh, 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 oh Uno, dos, tres Contale la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la onda Con la primera canción Y la Chona luego, luego Busca a bailador Y la Chona luego, luego Busca a bailador La gente la diga Y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la gente Y la Chona se mueve Arriba un que le toque Y baila de toro Nunca tiene su trato Ritmo y sabor Dos lugares de Tijuana Y ese de primo Venga, mi zurdo Venga, mi zurdo Venga, mi zurdo Venga, primo Eso, mijo Esta es la Chona, mi compa Que no ha perdido su trato Desde 1994 Por la que la gente Y la Chona se mueve Y la gente le grita Y la gente le grita Lo mejor que la Chona Para la que la chona Y la Chona se mueve Ahora hay más que le toque Y baila de toro Nunca tiene su trato Y arriba y yo Mi apá y la Chona Y arriba Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Yo conocí a una chamaca Que estaba toda encurvada No me pude detener Y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Hay que curvas ¡Hey, qué curvas! ¡Eh, qué curvas! Hay que curvas Y yo sin frenos, la carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada, no me pude detener y me mandó a la La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Cuando andaba entre las curvas, no me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de... De pronto aquel pistolero llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada, entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas, pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan, tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta, por este gusto que traigo Brindemos por el muertito, que ya lo han de estar velando La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Porque destaparon un hoyo Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya es mucha la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni encuentra Nací en tierra de Alcafone Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín Infante Por Juliacán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Y a veces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro al blanco Y también el tiro al blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Le brincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gritos les fascina Y mientras sigan pagando Tengan todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Gracias compadre Talín Usted siempre me hizo fuerte Que retumben los jugales Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante Héctor Infante Para mi gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue ripando Su gente siempre anda al mil Donde quieras trabajando El polvo y el canadís Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto al señor No cabe la menor duda Se les jugó de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Bush y a Fox El señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes Háganse la de los lentes Santiago, los caballeros Está bien reconocido Háganse la de los lentes Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Aman al caro carrillo Invitaron a una cena Para un asunto arreglar Cuando él con gusto aceptó Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar La guerra aún estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, el malecón Descayeron varios hombres Matándolos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo También el blanco Ponceca Era su más del amigo Roberto Ponceca y River Tan bien que lo haya batido Manuel Caro Carrillo Era un hombre muy respetado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se lavaba la ciudad Manuel calaba la banda Por tonito en Culiacán Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Tenían para eso y pa' más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Y el sextello en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a bailar Son Cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Carro Carrillo Para los aparientes Ya como estaban tres veces Que se ha visto lo bonito Que se ha visto lo bonito La primera fue en Macalé En Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban Botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más que cinco treviños De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron Los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano Ay que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamoros No se muestra en condemSorry No se muestra en el futuro No se muestra en el futuro ¡Gracias! 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 En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conoce Si a ustedes les gusta, yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada, consigues todo ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, tipo No soy de albino ¡Soy muy alegre! ¡Viva la vida! 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 ¡ Pues la vida en la noche, pues pon en el corregio ¡Lá, lá, lá, lá! No soy la pena, soy miro, así la sé, la sé, mi vestido Soy tan joven, soy tan joven, lo soy un flor y no me lo chevi Que a mí me gusta vivir de noche, que a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche, lo soy un hijo de la marrubana A mí me gusta vivir de noche, gracias, gracias, thank you Más rápido que inmediatamente, por acá le toca el torto a mi zurdo Es que es el baile, te toca la razón, con este ritmo se mueve todo Es que es el baile, te toca la razón, poné a ese tos, poné a ese tos, poné a ese tos Y levanta el lugar Con este ritmo se mueve todo, nadie se mueve todo, nadie se mueve que la de senta En tu cabeza, en tu cabeza, en tu cabeza, a todos los que bailan con la cara Y ahora a todos, tienes razón Bailemos con el tucca, bailemos con el tucca, 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 tucca Con este ritmo se mueven todos, desde este baile de tu canazo, con el recipiente, con el recipiente, con el recipiente y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado, con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. En tu canazo, en tu canazo, a todo el mundo, este baile de tu canazo. Y ahora todos, de esa nación, bailemos con el tu canazo, bailemos con el tu canazo, bailemos con el tu canazo, bailemos con el tu canazo. Y ahora todos, de esa nación, bailemos con el tu canazo, bailemos con el tu canazo. Y dice que tú me amas, que sería si no me quisieras. Apenas me das la espalda, y le sonrías a cualquiera, que quieran, vestida de pata, dejarte entrar por mi puerta. Y dice que tú me amas, pero ya basta de falsas promesas. Si siempre es mala semilla, mala será tu cosecha. Yo por mi parte mejor, prefiero decirte adiós. Porque no quiero mirar, sufriendo mi corazón. Y dice que tú me amas. Pero ya basta de falsas promesas. Si siempre es mala semilla, mala será tu cosecha. Yo por mi parte mejor, prefiero decirte adiós. Porque no quiero mirar, sufriendo mi corazón. Cuando te fuiste, mis hijos preguntaron adónde está mamá. Mi modo de decirles, que tú me traicionabas. Así que una tragedia, les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste, y los llevé al patio. Ven a una tumba falsa, ven a una tumba falsa. Donde grave tu nombre Aún le llevan colores al ángel lo dejo. Y en esa tumba panza Quedaron enterrados Todos los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué modo que reviva a la que se murió? ¿Qué quieres que le diga? El más pequeño Allí terminó tu puto y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llene de celos Pues tú no te mereces que te quieran así Y en esa tumba panza Quedaron enterrados Todos los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué modo que reviva a la que se murió? Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos sus canciones Santiago, los caballeros Está bien reconocido Como el rancho de valientes Por los tantos que han nacido Todos han de recordar Amado el caro carrillo Y daron a una cena Para un asunto arreglar Amado el con gusto acento Lo acompañaron tres más Pero él no se imaginaba Que lo querían matar La gran empresa Estaba atendida Ya no tenían salvación En Culiacán, Sinaloa Restaurante, el malecón Les cayeron varios hombres Matándonos a traición Murió Manuel y su hermano Rafael Caro Carrillo También el blanco Ponceca Era su más del amigo Roberto Ponceca y Rive También quedó ahí abatido Manuel Caro Carrillo Era un hombre muy respetado Y le tenían mucho miedo Por eso lo traicionaron Disparaban con la izquierda La otra se lavaba al aseano Manuel calaba la banda Por Torito, Culiacán Le gustaban los caballos Pero las mujeres más No le importaba el dinero Tenían para eso y pa' más El destino está marcado Y nadie puede cambiarlo Y el cestrello en un avión César murió con Gerardo Rafa y Manuel a bailar Cobardes van a pagarlo Ahí está pues Manuel Jano Carrillo Para su apariente Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Y aquel contrato firmaron No se tardó No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Por este gusto que traigo Brindemos por el muertito Que ya lo han de estar revelando La banda estaba jugando Cuando llegó un mensajero Señores, pare la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un hoyo Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba Ni el cuenta Nací en tierras de Alcajones Mejor dicho allá en Chicago Pero se creó en California Sus padres son mexicanos Le apodan Tolín y Infante Por Culiacán respaldado Sufrió mucho cuando niño Por culpa de la pobreza Mucha gente lo humillaba No tenía ni bicicleta Dormía en los autobuses Ya luces en la banqueta Duelen las humillaciones La necesidad te obliga Cuando no se tiene opciones Hay que desafiar la vida Así empezó en los negocios Trece años Tolín tenía Muy pronto se hizo valioso Gracias al señor de arriba Ahora son otros tiempos Ya lo que pasó es pasado Hoy tiene muchos amigos Dinero y carros del año Su hobby son los casinos Y también el tiro en blanco Trae una cuarenta y cinco Del caballito arrendado No la piensa ni tantito Rebrincha si es necesario Aunque es un hombre tranquilo Le gusta andar bien armado Hay que seguir trabajando Por el bien de la familia El color verde y el blanco A los gritos les fascina Y mientras sigan pagando Tendrán todo lo que pidan Un saludo a mi plebada También a mi compa Pepe Y gracias compadre Tali Usted siempre me hizo fuerte Que recumbren los tucanes Ahora que si hay billetes Mi nombre es Héctor Infante Héctor Infante Para mi gente Ahí está Mi compa Pepe Para ustedes Tribón Un saludo a mi plebada Dos, tres, cuatro Tan bonita que se mira Con el pelo sueldo Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Y aún se los ha puesto Cada vez me va a pasar Con la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir contigo Y no sé lo que alguien Quien la ve y que no suspira Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Ya de tanto caminar La vereda y ese camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo cantiré Con ella al salir de mí Y se supe no suelto Miré Como lo mecía la brisa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Ella me pidió un favor Dos listones le comprara Fuera de cualquier color Solo dos necesitaba Que listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo dos necesitaba Y el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Quien la ve y que no suspira Yo se los ha puesto Muchas gracias No me preguntes ¿Qué pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras qué triste ¿Qué pasó las noches Y los días sin ella? Yo sé que te duele mirar Mi derrota No entiendo A cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano, ten calma Y no aumentes tu pena y tristeza No sé que has perdido En el juego Pues no es que es su presa Despócale a tu alma Por Dios Ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiera esta noche Mira qué necio Que has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos A ver San José California, México, Centro, Sudamérica Un grito bonito Todos juntos Grito ¡Eso! 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 Ya no te interesa Mejor, mejor pídele al cielo Que te dé fuerza y valor Para echar adelante Al no tenerla a mi lado No puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiera esta noche Mira qué necio Que has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande La angustia Por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Más no te destroces Y los sufrimientos No te destroces No te destroces Sustensión O Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!